Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y hoy toca abrir la casilla número 10 del calendario de adviento, vamos a ver que nos encontramos por aquí, casilla número 10 que son estas que tienen un poco de dificultad para abrirse porque queda justo en medio de una parte de la estructura del plástico, vamos a ver ya la pude abrir, viene una pequeña bolsita, que trae por aquí, viene agarrada, son unos empaques y por aquí trae unas pegatinas, vamos a ver hay que poner unas pegatinas, voy a retirar la caja, vamos a ver bien amigos vamos a pegar las pegatinas, trae dos pegatinas que parece que es como la harina para hacer las galletas, vamos a ver aquí tenemos una, viene aquí como unas espiguitas como que es harina de trigo y por aquí como unas galletitas que vienen siendo lo que al final vamos a terminar haciendo con nuestra harina, veo que son diferentes, diferente el diseño, ambos tienen espigas pero uno veo que tiene diferente por aquí el diseño de las galletitas, a ver si se alcanza a ver por aquí estas que se ven como más navideñas vamos a ponerlas por aquí en la mesa, la mesa ya se va llenando de cosas y tenemos también huevo, muy importante tener el huevo para mezclar con la harina, para poder hacer nuestras galletas, pues vamos a ponerlo por aquí y pues ya está llena la mesa, vamos a cambiar esto, vamos a poner las velas aquí arriba del horno, para que haya un poco más de espacio y esta se la vamos a poner a papá noel vamos a ver si la puede agarrar para ir despejando para ver qué más sale, qué más podemos ir poniendo luego aquí en la mesa para hacer las galletitas, pues bueno amigos déjenme aquí en los comentarios qué les han parecido a estas piezas que salieron el día de hoy, denle manita arriba al vídeo, suscríbanse al canal y nos vemos el día de mañana para ver qué sale, hasta luego y nos vemos el día de mañana